Música Evelyn González que es terapeuta y que puede ayudarnos a comprender todo este ciclo y que lo ha trabajado mucho en la práctica cotidiana que hace quedó pendiente con una pregunta, la del señor que dijo que se metió en un lío y después mire como terminó que la mujer iba a ver la agredida, iba a ver a su agresor guarde esa llamada, esa pregunta ahí porque vamos a sumar otra que está en este momento en la línea, buenos días Es breve, es breve, la mía, usted me va a contestar ahí mismo, es de una vez Sí, buenos días La pregunta que yo quiero hacer es que a qué hora fue el problema de los muchachos de aquí de Buenos Aires, de la que a qué hora, la hora, yo quiero que usted me interese Ok, perfecto, vengan conmigo, le puedo contestar Según el reporte policial, habla de las 6.30 de la mañana cuando fueron visibilizados, a las 7 se origina ese problema Hay una nota formal de la policía que es la que acredita la hora Ahora sí, recuperamos Muy bien, excelente, además de que se oye su voz, el sufrimiento que pasó ese señor Cuando estamos ayudando, acompañando a mujeres víctimas de violencia es difícil el tema Todas las terapeutas que hemos trabajado en esto sabemos el nivel de riesgo que corremos con los agresores Y en el ciclo de la violencia, primero definir qué es víctima y qué es victimización Es la apropiación del otro Entonces cuando hay una víctima, la víctima, su capacidad crítica no es la misma de alguien que no sea víctima Siempre, casi siempre le crea al agresor Y casi siempre vuelve, en todos estos años que yo tengo trabajando con víctimas Las mujeres no dejan al agresor No lo dejan No lo dejan, no se van Tampoco los hombres la dejan que lo dejen Entonces, partiendo de allí, vamos al ciclo de la violencia Hay una acumulación de tensión, hay una explosión y hay una luna de miel Este señor probablemente entró en la explosión La está golpeando, déjala Y lo que no se debe hacer es Usted no está para entrarse a golpes con el agresor Yo sé que la impotencia es alta Yo sé que la impotencia hace que Entonces entremos en un proceso que no es nuestro Me puedo meter, puedo involucrarme Pero qué es lo que yo tengo que hacer Activar una red de apoyo Rápidamente Rápidamente, rápido Quien sea que esté ahí No está la policía, los vecinos No están los vecinos Ojo, que los vecinos no siempre responden Esto es porque ahora se viraliza Y esto es porque se graba Aquí han asesinado mujeres en silencio Y después la gente dice que los vecinos Que eran tranquilos Entonces, cuando vamos a acompañar a una víctima Tengamos cuidado de nosotros Porque si le vamos a ayudar No es mi historia, es la de ella Entonces yo, despacio Y siempre distante Porque el agresor ataca a quien tenga que atacar Incluyendo a la víctima Y posteriormente, en la luna de miel Que ese hombre va a estar Interno, en la cárcel Preso Ella lo va a ir a visitar Porque ellos piden perdón Y porque ellos también Los agresores no siempre golpean No siempre insultan No siempre violan sexualmente No siempre violentan económicamente Son personas que tienen méritos ganados En la relación Entonces, la víctima Que no entiende todo el proceso Va a ir no a la cárcel No, donde tenga que ir a visitarle Y eso genera una sensación de injusticia muy alta Porque usted quiere que la víctima Vea lo que usted está viendo Las víctimas no van al ritmo De la gente que está afuera Si yo, a una quinceava sesión Que una mujer te diga Ahora es que yo me doy cuenta De qué es lo que tú me estás explicando De quince sesiones Es decir, estamos hablando Para que la gente no confunda De mujeres con capacidad crítica Intelectual Que funcionan muy bien A nivel cognitivo Pero la violencia Atrapa tus pensamientos Entonces, cuando usted vaya A acercarse y ayudar Además, reactiva usted Su propia red de apoyo No vaya frente al agresor Porque usted también puede ser asesinado Un agresor en ese momento No tiene que ver con nadie A propósito, que en estos días Se están preguntando Por el tema de una declaración Si una mujer paga la cuenta Se libera de la violencia Eso es altamente reduccionista Machista, por demás Cuando además aquí Aquí hay mujeres BP Que son las que pagan las cuentas Hay que decir que hay mujeres Aparte de la violencia económica Hay mujeres que le tienen que pasar La tarjeta de crédito por debajo A los hombres Porque entran en prejuicio social Y se sienten mal Y entonces se la pasan por debajo Para que tengan que pagar Ah, sí Ella paga Pero le pasa Le pasa la tarjeta Para que no se sienta mal Todo eso ocurre Oculto Entonces, decir eso Es reducir Un fenómeno Que es multicausal Reducir El pago de la cuenta Es ultramachista Y poco entender Los procesos de la violencia Es distorsionar Porque la violencia económica Que viven las mujeres Además en un país Donde la mayoría de hogares Son monoparentales Liderados por mujeres Es una barbaridad Decir que la mujer Cuando pague la cuenta Se va a acabar la violencia Insisto Aquí hay mujeres Que son las que sostienen Económicamente Las que pagan las carreras De sus maridos Y nadie lo sabe Mujeres inclusive ricas Que han perdido todo Pagando Subvencionando Las carreras Y otros asuntos Delicados De sus parejas Y después la dejan Y después la dejan Pero no solamente Que la dejan La socavan Económicamente Toman préstamos A su nombre Porque que pasa Cuando toman préstamos A su nombre Esa mujer se hace Más pobre Cuando le pagan En carrera También ella Tiene que tomar Esos préstamos Entonces Esa reducción Significa que no ha leído Lo suficiente Todas las investigaciones De gente seria Que lleva años En esto Y lo que dice Es que apoya La simetría social Ese poder Esa cosificación La mujer vale 60 pesos O vale Mil Es una desgracia Que haya dicho eso Bueno la palabra Derechos adquiridos Si claro Porque el dinero Da derechos adquiridos Se supone que los derechos Vienen por haber sido persona Si yo nací Siendo mujer u hombre Tengo unos derechos Adquiridos por ser gente Que no lo tienen Otro tipo de Nadie lo adquiere con dinero No nada Es que eso no se compra Y de hecho A nosotras las mujeres Nos ha costado Desde ahora que se está hablando De esto Pero desde los 60 Sangre Que alguien diga algo así Es una barbaridad Es una falta De respeto A las mujeres Y a los hombres Que creen en los derechos De los humanos A cualquier persona Que esté siendo parte De como mujer Como hombre agresor O como vecino O pariente De un proceso de violencia Que le recomendarías Primero si usted oye Denuncia Llame al 911 No importa Ah y si llame al 911 Por favor 911 Intensifique la cosa Porque a veces No lo oyen claro Conecte con sus vecinos Si usted es vecino Vaya donde terapeutas Expertas y expertos En estos temas No todos los psicólogos Son expertos Y expertos Aquí Hay instituciones Muy valiosas Llamen Llamen a la policía Aunque usted cree Que no funciona A veces si Y conéctese Haga una red Y sobre todo Insisto La violencia No hay forma De justificarla Una vez Yo intento explicarla La estoy justificando Es cero tolerancia Bueno ya lo saben Gracias Evelyn Por estar esta mañana Acá Evelyn González Que es terapeuta Este material queda En nuestro canal De Youtube Compártanlo Y por supuesto Evelyn Tú estás en redes sociales Si Como González Evelyn González Evelyn Y también da consultas Si Así es Así que la pueden encontrar En redes sociales Pero también les recomendamos Esas entidades Y organizaciones Que dan servicio Como PACAN Que ya mencionabas Pro Familia El mismo ministerio De la mujer Pro Familia Que son entidades Que están habilitadas Para darle asistencia Nos vemos El próximo lunes Les deseo que pasen Un feliz fin de semana Y aquí nos estaremos Encontrando Si Dios quiere El lunes Vamos a tener acá A la única viuda De uno de los ajusticiadores Ustedes recuerdan Que eran hombres jóvenes Que mataron a Trujillo Y a todos ellos No lo mataron A la gran mayoría Persiguieron a sus familias Hay gente que le mataron Sus hermanos Que le mataron Sus hijos Algunos parientes Sobrevivieron Entre ellos Mujeres Que se habían casado Jóvenes Y esos hombres jóvenes Ellas estaban quedando viudas Vamos a tener a una Que tuvo sus hijos Junto con sus hijos En este programa Para dar su testimonio Ella ya tiene casi 90 años Así que nos encontramos Aquí el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el video.